El espionaje tecnológico rompe sistemas gracias a hackers que se infiltran en las computadoras de los diseñadores o por los ejecutivos que por un puñado de dólares entregan el render final, en este caso, del Samsung Galaxy S9. Los coreanos saben que el S8, a pesar de ser un grande, pecó de algunos errores que en su modelo 2018 están decididos a corregir. Comencemos con la fecha de lanzamiento, que podría ser a fines de febrero 2018, en el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. Y apuntan a un diseño continuista. Los más entusiastas soñaban con una pantalla más grande, libre de marcos, pero esto no será así. Todas las filtraciones indican que los marcos inferiores solo se reducirán un 10%, por lo tanto la pantalla será casi idéntica a la actual. Otro deseo orgásmico de los amantes de este modelo era la incursión del sensor de huella en la pantalla. Una tecnología que ya existe en estos momentos, pero al parecer, Samsung considera que este sistema aún presenta fallas de reconocimiento y no la incluirá en el S9. Atrás sí hay cambios. El sensor de huella del cual todos se quejaron por la posición habría pasado a un lugar más cómodo, pero igual al lado de la cámara en el S9. En cambio, el S9 Plus recibirá una mejora teniendo dos cámaras, siguiendo la línea que inició el iPhone y ahora ya tiene el Note 8, aunque en el caso del nuevo S9 Plus, la disposición de los sensores sería de manera vertical. Por dentro, también hay novedades destinadas a conseguir mayor poder. Nos referimos al nuevo Snapdragon 845 con 6 GB de RAM y el nuevo sistema Android Oreo 8.0. Las filtraciones también nos muestran pruebas de rendimiento y velocidad en donde el nuevo S9 consigue 2,422 puntos con un procesador y 8,351 usando todos. Una pequeña mejora de poder con respecto al actual S8. Según el fabricante de los chips, la mejora sería de más del 30% en video, juegos y rendimiento en general. Samsung no se queda atrás y también actualizará su procesador. El nuevo Exynos 9 promete ser más potente incluso que el Snapdragon. Como saben, dependiendo dónde vivas, tu celular tendrá uno de estos dos procesadores. Finalmente, el jack de audio está confirmado y se queda en el nuevo S9, al igual que la posibilidad de ampliar la memoria. Por cierto, ahora Samsung te dará la oportunidad de tener, si quieres, monstruosos 512 GB de almacenamiento interno. La batería también recibe una mejora. Ahora será de 3200 mAh, demostrando que la tecnología avanza y se puede meter más capacidad en el mismo espacio. Lo malo es que seguirá existiendo solo un parlante. Y ojalá se mejore la calidad, porque es lo más bajo del actual S8. Si te gustó el video, regálame una manito arriba, suscríbete y activa la campanita para que te avisemos cuando subimos un nuevo video. Si eres de Perú y no has terminado la primaria o la secundaria, hazlo en el Bruno Traverso en corto tiempo. Tengas la edad que tengas. Empezamos todos los meses un nuevo turno. Mayores informes en nuestra página web. Nos vemos pronto. Mayores informes en nuestra página web.